¿Recuerdas el momento exacto en el que todo comenzó a dar igual? El día en que dejaste de leer los periódicos, ver televisión, escuchar radio, cuando en el camino al trabajo, cada noticia era peor, te enojaba, te dolía. El día que te alegraste por no ser tú, la alcaldesa asesinada, el desaparecido. Pues ese día ellos, ellos miraban por ti, agarraban su miedo, el tuyo y salían a la calle. Hicieron lo que les tocaba. Las preguntas que nadie se atrevía a hacer. Se volvieron incómodos. Molestos. Porque es la única forma en la que un país no se quede ciego ante el abuso. Sordo ante el horror. Mudo. Porque los otros están deseando que apaguen las noticias. Que nadie mire, que nadie escuche. Que nadie sepa. Que nadie haga nada. Quieren tu indiferencia. Ahora les quitan la vida. De forma cobarde hasta en la puerta de su casa. Frente a su familia. Para que se callen. Para que te calles. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Haz lo que te toca para proteger la libertad de prensa en México. Existe un ABC. Para que evites que los sigan matando. Infórmate en www.yamiquemetocacer.com Porque no se mata la verdad. Tus acciones la mantienen viva. ¡Gracias! ¡Gracias!